El Corvo Me encantan tus labios, no puedo negarlo Adoro tus ojos y tu abecedario Me gusta la forma que tienes que andar Sé que lo hago, yo me gusta de más Y mientras yo muero por tenerte un instante Sé que otro individuo se convierte en tu amante Sé que tienes otro amor Que tal vez es mejor Olvidar la locura De robar tu corazón Debo armarme de valor Para entrar en razón Que nunca serás mía Mi cuerpo y vida Girl, I like you oh so much Even if you're for it Sin enterar en razón Y mientras yo muero por tenerte Y mientras yo muero por tenerte un instante Sé que otro individuo se convierte en tu amante Sé que tienes otro amor Que tal vez es mejor Olvidar la locura Olvidar la locura En el fondo En el fondo sé bien que no podré tenerte Yo alimento De robar tu corazón Debo armarme de valor Y mientras yo muero por tenerte un instante De robar tu corazón Gracias por ver el video